Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Cervantes, esto es Instituto de Overmarketing. Ahora quiero platicarte de una estrategia, cómo hacer un plan de negocio de manera rápida. Pero vamos a centrarnos en que somos cazadores, ¿ok? Todos andamos cazando y todos queremos cazar el negocio grande, ¿no? Un negocio mediano, pero ¿cómo cazamos el negocio grande? Imagínate que quieres cazar un mamú. Entonces somos cazadores y quieres cazar un mamú y quieres agarrar la empresa grande, el gran negocio o el gran líder que tienen muchas personas. Y estás preparado y estás pensando siempre en el mamú. Pero si no llega el mamú, ¿qué vas a hacer? Tienes que aprender cómo cazar un venado, un venadito, ¿sí? Pero si no llega el venadito, tienes que también saber cómo entonces atrapar conejitos. ¿Para qué? Porque el conejito es el que te va a dar de comer. Somos cazadores. Ahora, lo interesante es cómo vas a atraer esos mamú. Por ejemplo, si estás hablando de que un mamú es un mayorista, ¿qué vas a hacer para atraer mayoristas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es su carnada? ¿Cómo los vas a atraer? Si es un venado, ¿cuál es su carnada? ¿Y si es un conejito, cuál es la carnada? La comida de un mamú es diferente a la de un conejo, incluso, y también a un venado. Entonces lo importante es que tú tienes que decir eso. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, ¿cuándo? Porque a veces pasa el tiempo, hoy estamos ya iniciando febrero, y resulta que mucha gente se puso con las metas, pero no ha hecho nada. Entonces es bien importante que establezcas claramente qué es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿cuándo lo tienes que hacer? Ponte un mes, ¿sabes qué? Este mes tengo que agarrar dos mamús, dos distribuidores. Tengo que agarrar siete mayoristas y tengo que tener 30 clientes de venta directa. O sea, mamús, venados y conejitos. Ahora, lo importante es cómo lo vas a hacer. Porque muchas veces en la escuela, o muchas veces en los libros, siempre nos dicen qué hacer, pero no dicen cómo. Tú te tienes que especializar, ¿sí? Yo te puedo dar muchos tips, pero tú tienes que bajar y aterrizar y ver prueba y error. Recuerda que somos científicos, somos unos cazadores científicos. Prueba y error. Lo que funciona y lo que no funciona. Tienes que identificar cuál es tu ideal, cuál es tu mamús perfecto, cuál, de qué edad tiene, dónde lo puedes encontrar, a qué hora revisa los correos electrónicos, dónde lo puedes encontrar en su negocio. Nada más que le hagan notar. Y entre más claro sea, es más fácil y te vas a enfocar. Esto te digo, haz una lista. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Por ejemplo, lo que viene siendo lo que es un mamú, lo que es un mamú, lo que viene siendo un venado y lo que es un conejito. Y tienes que establecer en una hoja de Excel, qué es lo que tienes que hacer, cuándo y cómo. Esto lo quiero que lo hagas en una hoja cerca de tu computadora, en una cartulina o en un pizarrón, polo para que te enfoques. Si haces eso, créeme que en un mes vas a tener grandes resultados. Y cada día lo vas a ir mejorando. ¿De acuerdo? Ok, dale dedito, like a este video, comparte, suscríbete, y descargue el enlace, el reporte gratuito que va a estar ahí. Mi nombre es Miguel Cervantes y este es Instituto Nuevo Márquez. Dale, gracias.